Y momentos de terror se vivieron en la carretera Salamanca-Celaya, esto en Guanajuato. Se registró un asalto con lujo de violencia. En las imágenes se ve cómo están esas personas armadas alrededor de tres camionetas. Con una de ellas incluso están bloqueando la vialidad. Algunos de los conductores que estaban ahí, se alcanza a ver cómo intentan echarse en reversa cuando ven lo que está ocurriendo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Estatal, una camioneta fue robada. Esto que vemos fue captado en este video ayer por la mañana.